La Crónica Negra El 12 de diciembre de 2004, Gumaro de Dios le pidió a su amigo Raúl González que le devolviera el dinero que le debía. Eran mendigos, vivían en un local abandonado y Gumaro quería comprar droga. Pero Raúl le dijo que no tenía dinero. Gumaro, indignado, cogió una enorme piedra y golpeó con ella la cabeza de su compañero hasta dejarle el cráneo completamente aplastado. Pero no quedaría ahí. Colgó el cadáver boca abajo y comenzó a cortarlo en pedazos con un afinado cuchillo con el que también le sacó los órganos. Tenía hambre así que pensó que con esos trozos de carne humana podría preparar una buena comida. Como si nada fue a una tienda para comprar los ingredientes que necesitaba. En una parrilla asó el corazón, los riñones y algunas costillas. con las vísceras preparó un caldo. Al terminar de comer dijo sabía a barbacoa de borrego. Esta noche en nuestra crónica negra abrimos los expedientes de los más sádicos asesinos en serie. Casos como el de Josep Bacher que buscaba a sus víctimas en lugares aislados donde las mutilaba con un cuchillo y se bebía su sangre. O el caso de Joel Finel un hombre enloquecido por la supuesta presencia de fantasmas de un viejo convento a los que creía calmar solo sacrificando amigos mendigos o prostitutas. A todos ellos los mataba para amputarle alguna parte del cuerpo que después exponía en el interior de grandes jaulas de pájaros. Es imposible no reparar en que unos son más violentos y brutales que otros. Y que aunque todos los asesinos merecen una condena por quitar la vida a una persona no cabe duda de que unos son más sádicos que otros. Son criminales que pretenden infligir un daño extra en la víctima. En nuestro expediente de hoy vamos a conocer a algunos de los asesinos más violentos y sádicos de las últimas décadas. Querido José Manuel Frías buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar con la historia de un personaje mexicano al que apodaron el caníbal Gumaro de Dios Arias. Cuéntanos ¿qué sabemos de sus primeros años de vida? Gumaro nació en Tabasco en México el 7 de abril de 1978 y fue un niño con graves desajustes mentales una parte causados por algún tipo de problema genético que le provocó un ligero retraso mental y otra por los abusos que sufrió por parte de un primo suyo cuando tenía solamente 6 años de edad aquello provocó que tuviera alucinaciones y que a veces no supiera si era un niño o una niña de hecho él solía vestirse de niña solía jugar con muñecas incluso después de un accidente en el que fue atropellado por un camión parece que su sexualidad tomó caminos extraños llegando incluso a ser sorprendido mientras abusaba de una yegua de una yegua es cierto que su primer asesinato pudo haberlo cometido en el ejército mexicano hombre eso es al menos lo que él mismo contó Gumaro se sabe que ingresó en el ejército a los 14 años que lo hizo obligado por su padre el padre quería evitar que su hijo dedicara su tiempo a vagar por las calles a consumir droga principalmente marihuana y estando ya en el ejército mexicano al parecer tuvo una discusión con un subteniente y en ese momento sin pensarlo Gumaro cogió un cuchillo y lo apuñaló en el pecho repetidas veces huyendo después pero eso es lo que él contó o sea no sabemos si realmente ocurrió o si ocurrió de esa manera el caso es que un día regresó a la finca familiar pero con una actitud peor que la que tenía cuando se fue ahora también consumía cocaína y heroína de nuevo Gumaro volvió al alcohol y a la calle siendo detenido en el año 2000 por robar en una tienda tras pasar año y medio en prisión decidió abandonar a su familia y marcharse a la localidad de Chetumal fue allí donde cometió su primer asesinato registrado y reconocido por la justicia el propio Gumaro narró así lo sucedido el tipo el tipo quería bronca traía un machete y me retaba lo dejé que se cansara de gritar luego cuando se distrajo le quité el machete y lo empecé a cortar como pescadito vi como se desangró ahí lo dejé y me largué ese día en la noche se me apareció su espíritu yo le dije a mi Dios que me ayudara a no oír pero todavía lo escucho tras el crimen Gumaro de Dios Aria se marchó al Petén un pueblecito en el que conoció a Raúl González un joven militar del batallón de infantería que había sido expulsado del ejército por robar un arma Gumaro y Raúl se hicieron buenos amigos les unía básicamente la droga juntos se fueron a vivir a unas oficinas abandonadas cerca de las playas del Carmen una zona turística en la que de noche ambos robaban en las viviendas José Manuel parece que la relación de Gumaro con Raúl no siempre fue buena al menos no lo fue el 12 de diciembre del año 2004 ese día Gumaro recordó a Raúl que le debía dinero y se lo pidió para poder comprar droga pero su compañero no tenía con qué pagarle aquella deuda y aquello provocó que Gumaro enfureciera en un descuido el protagonista de este expediente cogió una piedra de buen tamaño y golpeó repetidas veces en la cabeza de Raúl quedando el cráneo completamente aplastado ¿y qué hizo Gumaro con el cadáver de Raúl González? bueno la escena es espantosa primero colgó el cuerpo de Raúl boca abajo y en esa postura empezó a cortarlo en pedazos a extraerle todos los órganos pero lo más curioso vino después como tenía hambre pensó que con aquello podía preparar una buena comida así que se marchó a un mercado para comprar los ingredientes que le hacían falta la escena no pudo ser más escabrosa según fuentes del caso Gumaro usó una parrilla para rasar el corazón el riñón y algunas costillas con las viseras preparó un caldo extrajo unos filetes de los muslos del que había sido su amigo lo cocinó con una salsa de chile cebolla y tomate al acabar dijo sabía a barbacoa de borregó ¿qué pasó después? como le sobró comida estuvo todo el fin de semana alimentándose con el cadáver de Raúl siempre cocinado eso sí como si fuera un auténtico chef pero dejó de comer cuando vio que las moscas empezaban a rondar el cadáver algo después se acercó a saludarlo un amigo y Gumaro quiso invitarlo a un trozo de carne a la parrilla pero por supuesto cuando el recién llegado se dio cuenta de que era carne humana salió corriendo de allí imagino que este chico este muchacho contó lo que había visto claro lo contó a la gente del entorno y los vecinos se acercaron con curiosidad sobre todo para saber si aquello era cierto y descubrieron a Gumaro manipulando los restos del cadáver rápidamente dieron aviso a la policía que acudió al lugar aquel 14 de diciembre encontrando a Gumaro dormido en una maca junto a aquel cuerpo completamente desmembrado o lo que quedaba de él estaba literalmente abrazado al torso de Raúl Gumaro de Dios fue detenido ante la mirada aterrorizada de los vecinos presentaba un aspecto desaliñado y sucio era una especie de animal salvaje durante el interrogatorio confesó el asesinato de Raúl reconociendo además los otros dos que comentábamos antes y de los que la policía no sabía nada el crimen de Raúl González copó las portadas de los periódicos mexicanos en los que se pudo leer algunas frases de Gumaro se me ocurrió sacarle todo lo de dentro el corazón el pulmón las costillas estaba bien rico sabía borrego por eso me comí el riñón solo dejé los pellejos porque estaban correosos aunque Gumaro de Dios dijo haber cometido el asesinato de Raúl González por estar bajo los efectos de las drogas reconoció que siempre había tenido curiosidad por probar la carne humana no se arrepintió de nada y aceptó los cargos en su contra es un buen momento para que hagamos parada en el gabinete de la psicóloga querida Ángela Agual muy buenas noches buenas noches Adolfo buenas noches que me puedes contar sobre el perfil psicológico de Gumaro de Dios bueno veréis pues por lo que podemos saber Gumaro de Dios era un enfermo mental diagnosticado de esquizofrenia y paranoia son diagnósticos que casan bastante bien con las actuaciones producidas por este sujeto un dato importante es el que nos describe como Gumaro consumía drogas de forma habitual especialmente marihuana hachís y heroína cabe decir que las drogas psicotrópicas en especial las que tienen como principio activo el THC pues son factores de riesgo fuertemente vinculados a los brotes psicóticos y a las derivaciones esquizoides en fin es interesante saber que recientes investigaciones de la Universidad del País Vasco con ratones sometidos al consumo de THC pues revelan que estos ven alterados sus receptores de serotonina 2A con los efectos principales de producir las alucinaciones características de la psicosis y la esquizofrenia en concreto los investigadores han encontrado que este receptor que es proalucinógeno ve incrementada su funcionalidad tras el tratamiento crónico con cannabis en fin los estudios también muestran que si el consumo se da en la adolescencia los afectados muestran todavía una mayor predisposición a desarrollar comportamientos psicóticos respecto a los que no han consumido ¿qué queremos decir con todo esto? estos datos científicos los comento porque este chico tuvo una infancia cruda con abusos y rechazo familiar con dificultad para identificarse sexualmente y con problemas de socialización entonces bueno no es de extrañar que un niño tan poco atendido pues tiende en algún momento a evadirse con el consumo de drogas y que después con tal de no volver a su triste realidad pues no sea capaz de renunciar a ellas el asesinato que comete este personaje es sin duda muy desorganizado es decir no hay premeditación sino más bien es un acto compulsivo del momento un brote de rabia difícil de controlar después viene la psicodelia decide comérselo pero no porque te hubiera planificado el comérselo sino porque justo en ese momento pues se le ocurre tiene hambre y bueno ataca a vos ve la oportunidad lo va desmembrando y sin ningún tipo de emotividad sino solo con el pensamiento de hacer de chef de cocinillas se está divirtiendo aunque no parece ensañarse en el sentido de disfrutar eróticamente o sádicamente de rebanar a su víctima es más duerme abrazado al torso semidesgarrado del que había sido su amigo unas horas antes entonces bueno así que lo descuartiza se lo come y después lo abraza y duerme con él realmente en el transcurso de estos hechos pues no existe ningún tipo de coherencia ni sentido tampoco tiene remordimientos ni culpa pero más que nada porque considera poco práctico el hecho de arrepentirse porque no puede revertir lo que ya ha hecho entonces que podemos ver que este chico tiene un discurso poco estructurado y alejado de la realidad totalmente desordenado y con incompatibilidades de significado constantemente entonces no trata de ocultar el cadáver o evadirse de la justicia sino que simplemente se reconoce culpable pues desde el primer momento en que es hallado parece más un animal sin emociones humanas o más que eso sin el concepto de las normas sociales o morales que rigen nuestro mundo como bien podría hacer un esquirofrénico que vive en su realidad al margen de la nuestra en un mundo paralelo del cual pues quizás no cabe el avergonzarse pues de los actos que este chico ha cometido querida Ángela buenas noches y hasta la semana que viene buenas noches Adolfo José Manuel parece que durante su estancia en el penal de Playa del Carmen Gumaro causó el pánico entre el resto de presos si no era para menos ya de por si como es lógico nadie quería compartir celda con un caníbal pero aparte de eso protagonizó escenas tan desagradables como aquella vez a mediados de 2006 en la que se cortó el mismo parte de una oreja para comérsela diciendo que echaba de menos el sabor de la carne humana incluso un año después amenazó con comerse al cocinero de la propia cárcel que barbaridad incluso los presos más peligrosos le temían también si eso cuentan y estamos hablando no de presos normales y corrientes sino de narcotraficantes de asesinos de sicarios pero nadie se quería acercar a un hombre tan siniestro a un hombre que además cuando saludaba a un psiquiatra o a un periodista se presentaba diciendo hola soy el caníbal para evitar ese miedo entre el resto de reclusos Gumaro era obligado a consumir soníferos para estar relajado durante todo el día hay que tener en cuenta que no es lo mismo conocer una historia en la distancia que conocerla en primera persona y que no es lo mismo conocer el caso de un asesino brutal a través de los medios de comunicación que tener la oportunidad de conversar personalmente con ese asesino posiblemente el periodista y escritor mexicano Alejandro Almazán nunca hubiera imaginado que algún día podría tener delante a un caníbal y que además podría entrevistarlo el siguiente audio pertenece a esa entrevista esta es la voz de Gumaro me trae un pedazo de cable de esos grandes de esos oscurezos de luz de esos negros cuando ya me decidí quebrarlo pues le comencé a dar los pies a la cabeza con el pedazo de cable gritaba y para que no gritara le amarró la cabeza le puse un trapo lo puse colgando vivo así porque apagado lo colgué le di en la cabeza para que dejara de gritar y le voy a gritar pues el tangor del guato y patada que le daba yo pues lo maté y después de lo maté me lo comí desde luego tener delante a Gumaro de Dios fue algo que le marcó y que además dio como resultado su libro Gumaro de Dios el caníbal creo que ya tengo en línea Alejandro Almazán querido Alejandro muy buenas noches hola ¿cómo estás? muy buenas noches gracias por atenderme oye ¿qué se siente al mirar a los ojos a un hombre que ha sido capaz de asesinar y de comerse a un ser humano? pues mira la verdad que al final es un es un ser digamos normal digo si estuviera en frente a ti a lo mejor no pensaríamos los asesinos pueden tener el aspecto tuyo mío y Gumaro era igual pero en aquel entonces cuando yo llegué justo cuando yo llegué a entrevistarlo pues acababa de ocurrir el proceso en donde había asesinado digamos a su pareja y bueno y después lo asesinó a golpes después se lo comió y yo llegué justo como a la semana de que había ocurrido eso entonces él estaba todavía muy perturbado y bueno evidentemente te quedas pensando bueno pues nunca he tenido a un personaje así ¿no? frente a mí ¿no? y que y además donde estábamos que era acá en México las cárceles parecen de juguete entonces bueno pues era de alguna manera sí algo ahí medio peligroso o sea sí había algo de peligro ¿no? pero bueno creo que no va no va a ocurrir nada ¿no? el tipo en ese momento Gumaro estaba más ansioso y sí sí perturbado pero estaba muy ansioso porque no había podido digamos drogarse en todos esos días no tenía dinero para drogarse entonces lo agarré como en un momento también de abstinencia entonces era era complicado al final creo que la suerte me acompañó como ocurre en este oficio del periodismo y Gumaro poco a poco bueno pues fue contándome ¿no? contándome su vida que sí o también fue la verdad que sí fue iluminante en algún momento ¿no? pero tenía Gumaro esta esta rara inocencia que a veces llegan a tener algunos asesinos y Gumaro era como un niño que de pronto preguntaba cosas que me parecía que que mostraban lo que era Gumaro su ignorancia a veces su inocencia ¿no? ¿pero en algún momento justificó este terrible asesinato? en algún momento que perdón no te escuché si la pregunta era si él en algún momento justificó explicó el terrible asesinato que había cometido no bueno su justificación era que al chico que mató lo había casi casi maltratado mucho lo buleaba ¿no? este bullying terrible que le hacía era su pareja pero pero era como que como que lo sometía entonces ya estaba él ya estaba harto esa fue su su justificación de cómo vacarlo de cómo comérselo fue otra la justificación la justificación cuando yo le pregunté bueno está bien lo asesinaste pero en qué momento decides que se lo vas a comer eso ya está algo más allá y él me dice pues mira yo pensé que si me lo comía yo iba a absorber sus poderes y yo dije pues qué poderes tenía este hombre y resultó que Gumaro me dice bueno pues es que él era un gran albañil y yo también quiero ser un gran albañil ¿no? en ese momento o sea para mí o sea yo me reí porque porque me pareció muy muy absurda ¿no? muy absurda toda esta historia acá en México los aztecas ¿no? nuestros orígenes se comían a las personas porque pensaban que en efecto uno podía apoderarse de sus poderes ¿no? y obviamente Gumaro no ha leído nada respecto a eso pero pero me llamó mucho la atención cuando me dijo esto es decir como que había una similitud pero me dio me dio risa o no sé por qué me reí en ese momento comprendo 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 y él ajá es cierto eso que cuentan de que estando en prisión te llegó a contar él que oía voces en su cabeza sí 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 mira él el diagnóstico fue que sufría estipofrenia paranoide y que y que bueno evidentemente oía voces él me hablaba de un pez de colores que varias veces nos interrumpió en la plática que siempre me decía mira ves el pez y yo sí 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 lo veo y me decía no pues ese pez o el que me dijo que me comiera mi oreja porque bueno en algún momento Gumaro ya dentro de la cárcel también se cortó la oreja y se la comió qué barbaridad Alejandro aclárame otra cosa importante para que entiendan los oyentes en las crónicas de prensa se menciona a un personaje extraño conocido como el sabio una especie de viejo brujo al que Gumaro conoció antes de su último asesinato ¿tú crees que este brujo tuvo alguna influencia en el asesinato que luego cometería Gumaro? mira yo no sé incluso si existió ese brujo o ese sabio la verdad es que yo creo que Gumaro construía de alguna manera sus historias para poder decir yo estoy loco porque Gumaro cuando llegó a la cárcel dijo yo estoy loco pero no entendía que si lo declaraban en efecto con existencia paranoide también lo iban a explicar inimputable es decir él no iba a pagar ya por ese delito y él estaba aspirando a eso de hecho el médico bueno el psiquiatra que lo estuvo estudiando él siempre se quedó con la idea de que Gumaro no estaba no estaba tan loco como él decía pero cuando yo le pregunté bueno pero en su diagnóstico usted puso que era esquizofrenia paranoide y me dijo sí porque todo el mundo decía que tenía esquizofrenia paranoide y yo la verdad es que no iba a llevar la contraria ¿no? pero a mí me parece que ese hombre sentía y me contó muchos de estos episodios donde el psiquiatra llegaba y Gumaro ya tenía como preparado todo un show ¿no? toda una puesta en escena en donde todo se volvía muy extraño estaba más entre comillas más loco de costumbre ¿no? y entonces bueno ahí como que veían que algo que algo no estaba que algo no estaba bien y el pero el psiquiatra al final dijo esquizofrenia paranoide lo declararon inimputable pero no lo dejaron salir porque parecía que era un riesgo o sea no lo dejaron en libertad porque sí dijeron es un riesgo para la sociedad además Gumaro ya tenía se había contagiado de VIH entonces sí ya era un poco más complicado dejarlo salir de hecho de la cárcel esta de juguetes de Playa del Carmen lo trasladaron a una cárcel de esta de máxima seguridad que hay en México pero para que funciona más como una cárcel psiquiátrico ¿no? entonces bueno ahí lo llevaron a Gumaro los últimos años de Gumaro los bueno quiso que lo trasladaran de nuevo a la cárcel donde estuvo por primera vez y ahí ya lo trasladaron y ahí bueno finalmente ahí murió Gumaro ¿no? por competencia del VIH correcto Alejandro Almazán gracias por atenderme a estas horas te mando un abrazo muy fuerte desde España muchas gracias Adolfo igualmente te lo agradezco hasta luego a la esfera de juicio Gumaro fue estudiado por especialistas para saber si era un asesino común o un enfermo mental pero antes de poder ser juzgado falleció el 11 de septiembre de 2012 tenía 34 años Gumaro padecía sida y la enfermedad lo había consumido por completo su cuerpo fue enterrado en el cementerio del municipio de Cárdenas en el estado hacemos parada ahora en nuestra sala de juicios allí se encuentra el juez su señoría juez Bernardo Pinazo muy buenas noches ¿qué tal? buenas noches Adolfo ¿juez? ¿qué me puede apuntar a nivel judicial naturalmente sobre el canibalismo? ¿qué dice nuestra legislación al respecto? pues aunque parezca mentira la legislación española tanto la europea como la propia nacional curiosamente cita el canibalismo en varias ocasiones concretamente 14 pero ojo se refiere a la protección de determinadas especies animales como gallinas hámster etcétera para que se minimice el riesgo de los miembros de una camada pues se coman unos a otros a raíz de esos escasos precedentes pues cabe preguntarse si en nuestro código penal está testificada esa conducta y expresamente no no está regulado como tal el canibalismo si bien es cierto que puede entenderse que entra dentro de lo que se entiende por lo que es la profanación ¿no? al castigar el código penal al que falte el respeto a la memoria de los muertos violar en los sepulcros profanar en un cadáver o sus cenizas y con ánimo de ultraje destruyere alterare o dañase urnas panteones etcétera pues será castigado además con una pena de 3 a 5 meses o una multa de hasta 10 meses esta regulación es análoga a la de otros países por ejemplo en Francia en los cuales se castiga con un año de reclusión y 15.000 euros de multa o en el vecino Portugal en el que se puede castigar con una pena hasta de 2 años lógicamente si el caníbal o el antropófago pues mató previamente a la víctima para comérsela a continuación aunque suene muy mal podríamos encontrarnos ante un caso o bien de homicidio o bien de asesinato y si no consigue hacerle morir pues serían unas lesiones está claro Adolfo que desde el punto de vista antropológico lo cierto es que el tema del canibalismo pues se preocupa a otros se cita intriga repele asusta pero que un caso curioso que ocurrió hace unos unos años un ciudadano africano solicitó asilo en España alegando que huía de su país porque fue amenazado de muerte por negarse a pertenecer a una sociedad que practicaba el canibalismo no se admitió su solicitud recurrió a los juzgados y los tribunales y no le dieron la razón y esto no solamente es un precedente sino que la audiencia nacional pues hasta en cuatro ocasiones y cuatro personas extranjeras que solicitaron el asilo por riesgo de canibalismo nunca les dieron la razón por lo tanto es un asunto que habrá que integrarse no como una laguna sino aplicar por analogía otras normas querido juez gracias y buenas noches muchas gracias Adolfo buenas noches sin duda cuesta entender que pasa en la cabeza de una persona para cometer un asesinato y además posteriormente comerse a su víctima hace algún tiempo charlábamos en la noche con el autor del libro historia natural del canibalismo él es Manuel Moros él nos explicaba por qué este tipo de actos el canibalismo choca frontalmente con nuestros conceptos sociales hagamos memoria bueno supongo que no se pueden meter en el mismo saco a todos los tipos de canibalismo que han coexistido a lo largo de la historia pero cuáles serían las diferencias entre unos y otros porque en fin la similitud es al final consumo de carne humana ¿hay diferencias? bueno hay muchas diferencias y como bien has dicho es muy importante comprender que el canibalismo no es un fenómeno unitario desde diferentes épocas y diferentes sociedades ha tenido muchos significados entonces bueno yo en mi libro consideré diferentes tipos de canibalismo como sería por ejemplo el canibalismo prehistórico cuando el ser humano hace cientos de miles de años no tenía conciencia de su propia especie pues devoraba a los miembros de otras tribus como si fuera una especie animal mal ¿no? como una fuente de carne luego sería el canibalismo guerrero por ejemplo que trabajaba muchas tribus contra sus enemigos que sería un deseo de la máxima forma de humillar al enemigo ¿no? o sea tratando luego si fuera simplemente comida ¿no? también una forma de meter terror entre esas tribus luego sería el canibalismo ritual que formaría parte de las ofrendas a los dioses del culto a los muertos ceremoniales destinados a cualquiera a adquirir por ejemplo las propiedades vitales de las víctimas o en esos de naturales el canibalismo patológico que es el realmente el que más insulta nuestra sensibilidad ¿no? pues sería que llevarían a cabo los psicoquiles que igualmente en un deseo de humillar a sus víctimas no solo las torturarían las matarían las violarían sino que también llegarían a consumir su propia carne y luego el canibalismo de supervivencia pues bueno yo digo que realmente es la única forma de canibalismo en que se puede eludir el estricto tabú moral que ha creado la sociedad occidental contra consumir carne de un semejante oye tú has conocido algunos casos que yo creo que son muy interesantes de este tipo de canibalismo el de supervivencia y algunos de ellos están presentes precisamente en tu libro en historia natural del canibalismo ¿cuál de ellos te ha sorprendido más? bueno a mí es que realmente me sigue asqueando por decirlo de alguna manera sería el asedio que lleva a cabo el ejército nacido en la ciudad de de Ingrado ¿no? eso empezó en septiembre cuarenta y uno el deseo de Hitler realmente era acabar con aquella ciudad ¿no? por el significado que tenía ¿no? para él ¿no? había sido la antigua capital de Moscú bueno entonces la cuestión es que se criaron la ciudad durante 900 días ¿no? entonces allí se comieron todos los habitantes eran millones de personas que de noche a mañana se vieron sin posibilidad de comer entonces se comieron todos se comieron todos los animales los pájaros las palomas se comieron el papel de las paredes los lomos de los libros hicieron comida de todo y al final recurrieron al canibalismo y bueno hay escenas espantosas de las plazas de los mercados vendiendo carne humana ¿no? de gente que tenía que llegar a vender a sus propios hijos para conseguir algo de comer a cambio de su carne de auténticas asaltos a los soldados que hubiera de frente que estaban mejores alimentados entonces para mí representa el caso que más impresión me produce de lo que se conoce como canibalismo de su prevención claro Manuel una pregunta si te hubieras envuelto en una coyuntura que tendrías que optar entre comer carne humana o perecer o morir ¿tú tendrías alguna duda? mira cuando se llega a este momento yo pienso que el otro día oí una frase muy bonita que era que el ser humano había salido de la selva pero que la selva no había salido del ser humano y yo creo que en esa textura nuestro lo que podemos pensar que nos ha sido seres humanos que sería nuestra nuestra moral y nuestra ética que hayan nublado yo digo que el hambre es un enemigo muy cruel y que en esas circunstancias cuando el estómago habla la moral caía yo creo que es una cosa que no no quiero ni planteármela pero pienso que llegar a esa situación pienso que todos haríamos lo mismo esta noche en nuestra crónica negra estamos recordando expedientes de asesinos que no se conformaron con robar la vida a otro ser humano sino que lo hicieron en un contexto de crueldad el siguiente expediente que abrimos es el de un destripador Joseph Bache fue conocido como el destripador francés en este caso vamos a viajar en el tiempo a finales del siglo XIX José Manuel que nos puedes contar sobre este asesino Joseph nació en Francia el 16 de noviembre de 1869 aunque sus padres que eran granjeros quisieron educarlos de manera religiosa parece que aquel niño vino al mundo con una extraña tendencia al sadismo pasó sus primeros años en el campo en la finca de sus padres donde destacó por torturar animales incluso siendo un adolescente abusó de algunas campesinas a las que golpeaba de manera brutal cuentan las crónicas que uno de los primeros episodios clave en su vida se dio en el año 1893 recuerdo que nació en 1869 que ocurrió exactamente lo que ocurrió es que se enamoró de una asistenta doméstica ella se llamaba Luis y comenzó a rondarla ella lo rechazó y la segunda vez que quiso cortejarla y ella le dio calabazas Joseph sacó una pistola y le pegó cuatro tiros pero es que luego el mismo se disparó dos veces en la cabeza lo curioso es que ni la sirvienta ni él fallecieron aunque a Joseph le quedaron secuelas en este caso medio lado de la cara completamente paralizado por cierto Adolfo las dos balas no pudieron ser retiradas y se quedaron enquistadas en su cabeza aquellos problemas mentales que parecían tan evidentes en Joseph provocaron que sus padres lo internaran en un manicomio durante su estancia un joven apareció muerto y abierto en canal él dijo haber sido el asesino y dijo haber bebido su sangre aún así un año después los especialistas llegaron a la conclusión de que estaba recuperado y Bache quedó en libertad tenía 25 años fue aquel su inicio ¿verdad? pues sí aquel fue el inicio de una serie de asesinatos en los que mutilaba con su afilado cuchillo y luego se bebía la sangre de sus víctimas víctimas que eran normalmente campesinos agricultores y en ocasiones se alimentaba también con las vísceras de las personas a las que les quitaba la vida y así fue recorriendo varios pueblos de Francia mendigando trabajando como jornalero para ganarse el sustento mientras en la noche buscaba sus presas en lugares aislados se han llegado a contabilizar unas 30 víctimas tanto hombres como mujeres pero en 1897 fue detenido mientras intentaba asesinar a una muchacha en el pueblo de Ardeche la chica logró defenderse y gritar y aquello provocó que aparecieran los lugareños para rescatarla y por supuesto para sujetar a Josep que fue puesto en manos de la policía ¿él confesó sus crímenes? los confesó pero dijo que los había cometido porque estaba loco o sea él aseguraba escuchar una voz en su cabeza que le decía a quién tenía que matar y cómo pero los psiquiatras que lo estudiaron dijeron que había que juzgarlo como a una persona sana porque parecía claro que había sido consciente de sus actos que sus asesinatos habían sido premeditados Bache fue condenado a morir decapitado el 31 de diciembre de 1898 esa mañana fue trasladado al cadalso lo hicieron avanzar a empujones ya que el reo se resistía a morir allí y entre los aplausos y vítores de la multitud la hoja de la guillotina separó la cabeza de su cuerpo abrimos un nuevo expediente el del asesino de los pájaros su historia es tan extraña que hay quien afirma que Joel Finel nunca existió y que todo forma parte de una leyenda pero existen crónicas que parecen avalar su autenticidad en esta ocasión vamos a viajar a Chile concretamente a las ruinas de un monasterio en el que años atrás un monje enloqueció y mató al resto de la comunidad sobre esas ruinas se levantó un caserón que fue comprado en el año 1990 por el protagonista de nuestro expediente José ¿qué nos puedes contar sobre este caso? parece claro que Joel era un tipo al que le gustaba lo tenebroso y por eso precisamente quiso comprar la casa cuando supo de la historia que tenía detrás además le gustaba que la finca contara aún con los restos del cementerio del convento en el jardín que había sido el antiguo huerto de los monjes el protagonista de esta crónica instaló varias jaulas en las que criaba pájaros a los que daba de comer cada día con mucho cariño pero su vida en aquel casero no siempre fue de color de rosa pues no porque llegó un momento en el que pasó por una racha económica muy mala quedó casi arruinado y a la vez sufrió un desengaño amoroso que lo hizo le provocó que tuviera que medicarse que sufriera insomnio dolor de cabeza constantes pero luego llegaron las visiones Joel decía escuchar de noche unas campanadas e inmediatamente aparecían unos personajes extraños como si fueran monjes entrando en su habitación aquellos fantasmas se enloquecieron de tal manera Joel que tuvo que salir de la cama y huir al patio como los pájaros empezaron a letear en sus jaulas se vio empujado a cogerlos uno a uno y matarlos estrangulándolos todo para acabar con aquel sonido ensordecedor solo entonces pudo relajarse y volver a dormir por lo que cuentan las crónicas su violencia no se detuvo en la muerte de aquellos pájaros Joel fue a más porque las alucinaciones regresaron regresaron y él entendió que si había logrado mitigarlas antes con la muerte de los pájaros quizá matando de nuevo regresaría la calma o sea Joel lo entendía como una especie de sacrificio hacia los fantasmas que habitaban en aquel recinto y así fue como llamó a su exnovia y la invitó a cenar una noche a su casa con la excusa de contarle algo de su interés esa noche en un descuido de la chica Joel le dio un golpe y la dejó inconsciente luego la decapitó con un hacha y metió la cabeza en una de las jaulas dejándola después colgando en el patio enterró el resto del cuerpo en un rincón del jardín la tranquilidad regresó de nuevo por unos días pero luego volvió el insomnio y las alucinaciones efectivamente y así fue como Joel empezó a invitar a su casa a nuevas personas desde amigos hasta prostitutas pasando por mendigos después de la cena los asesinaba y los mutilaba y a cada uno de ellos le seccionaba una parte diferente del cuerpo para meterla dentro de una de las jaulas brazos piernas ojos cuentan que cuando descubrieron los crímenes que había cometido el jardín emitía un olor muy fuerte a descomposición el 12 de mayo de 1990 antes de que Joel fuera descubierto y detenido se quitó la vida al aumentar el dolor de su cabeza y las extrañas misiones se pegó un tiro y se arrastró como pudo hasta llegar a las jaulas la policía encontró su cuerpo custodiado por los fragmentos de sus víctimas que había ido metiendo entre las rejas vamos a conocer ahora un tipo que se le llamó monstruo de lo vaina su nombre es Ronald Hansen ¿qué sabemos de él? Ronald nació en Bélgica el 6 de febrero de 1971 y su mente sufrió un cambio radical a partir del año 1990 hay que decir que hasta entonces había sido un niño normal incluso un adolescente estudioso pero que a partir de ese momento cuando cumplió 19 años empezó a circular con su coche recogiendo a chicas que necesitaban ir a algún lugar pero él no lo hacía por amabilidad sino para luego llevarlas a un lugar apartado donde las agredía y las asesinaba para después robarles el dinero que llevaban encima los cuerpos los arrojaba como si nada a un lado del camino este tipo no llegó a ser detenido por esos crímenes ¿no? la verdad es que tuvo suerte las autoridades no pudieron relacionarlo con estos asesinatos y tanto es así que el tiempo pasó Ronald cuando terminó la universidad contrajo matrimonio incluso tuvo dos hijas aunque algún tiempo después se divorció incluso llegó a ejercer de profesor de secundaria en el municipio de Halem y nadie sospechaba de la bestia que se escondía detrás de aquel rostro un amigo suyo por ejemplo lo describió de la siguiente manera era un hombre agradable sociable amistoso amable alguien con quien dejaría salir a tu hija a la vez que daba clases de secundaria ejerció como profesor de diseño industrial sus compañeros de trabajo lo consideraban un profesional serio y trabajador pero a la vez que protagonizaba el rol de persona encantadora seguía adelante con sus crímenes dicen las autoridades que seguramente fue el autor de todos los asesinatos sin resolver que se produjeron durante dos décadas en Bélgica se sabe que Ronald Hansen asesinó al menos a 15 mujeres en 19 años durante mucho tiempo ni siquiera sirvió el retrato robot que llegaron a confeccionar y distribuir nadie logró identificar al hombre que se mostraba en la imagen vamos a conocer algunos de esos asesinatos vamos a viajar a finales de abril del año 2009 que es lo que ocurrió en aquella fecha aquel día Ronald paseaba en su furgoneta cuando vio a una chica que le gustó era Annick Van Wixel una muchacha que en ese momento paseaba en bicicleta Ronald se detuvo a su lado se bajó del vehículo con la excusa de hacerle una pregunta pero lo que hizo en realidad es obligarla a subirse en la furgoneta con la propia bicicleta a la chica se la llevó a su casa donde durante toda la tarde la estuvo torturando y abusando de ella luego la mató y metió su cuerpo en un saco de plástico que lanzó al canal Albert de Lumen donde Annick fue encontrada algunos días después tampoco existieron detalles en la investigación que condujeran a Hansen es decir tan ajena estaba la policía pues eso parece el caso es que Ronald eso sí llegó a ser interrogado porque hubo alguien que lo vio hablando con la joven en los momentos previos al secuestro pero fue interrogado como testigo y al no existir indicios que hicieran pensar en él como asesino fue inmediatamente puesto en libertad Frías cuando se produjo el último asesinato de Hansen fue en la madrugada del 1 al 2 de enero de 2010 esa noche Ronald cometió la osadía de asesinar a su propia vecina a Shanna Appelstam y también a su novio a Kevin Paulus el asesino dijo después que los había matado sencillamente porque le molestaban aquella noche la pareja había estado celebrando el año nuevo en un local cercano y a eso de la 1 de la madrugada estaban de regreso a casa en ese momento apareció Ronald que comenzó a disparar contra los dos para luego incendiar el coche de la víctima pero eso sí se dejó olvidados los casquillos y esa fue la pista que condujo directamente al asesino cuentan que a los agentes de policía que interrogaron a Ronald les costaba creer que aquel hombre de aspecto amable estuviera confesando sin reparos todos sus asesinatos daba todos los detalles se podría llegar incluso a pensar que sintiendo placer al narrarlo desde ese momento Ronald fue considerado el peor asesino en serie de la historia de Bélgica por medio de su confesión se pudieron reabrir todos los expedientes de desapariciones o de asesinatos sin esclarecer en el norte del país desde el año 1990 ¿qué casos no pudieron ser relacionados del todo con Ronald aún sospechándose que fueron asesinatos cometidos por él? por ejemplo el asesinato de Ingrid Kiker una joven de 26 años que fue apuñalada hasta la muerte en 1991 en el municipio de Brujas o el asesinato de Carola Tixe una chica de 16 años cuyo cadáver fue encontrado en las dunas de Cobb en 1996 igualmente se reabrió la investigación sobre la desaparición de los hermanos Kim y Ken en 1994 por ejemplo el cadáver de Kim fue hallado en el puerto de Amberes pero nunca se supo nada más sobre Kim vamos a profundizar sobre un aspecto de este expediente ya me atiende el criminólogo director de seguridad investigador privado Enrique Vega buenas noches buenas noches ¿qué nos puedes contar sobre la investigación de este caso? pues mira Adolfo como en muchas ocasiones hemos visto nuestro asesino de hoy pasó muy cerca de las investigaciones policiales en los anteriores crímenes que había cometido quedando indemnes de acusaciones en el año 2007 en el asesinato confesado más tarde de Annick la chica de 18 años la policía tuvo en sus manos información sobre Norr Ronald que lo propuso como sospechoso y nunca fue interrogado un informante anónimo había comunicado a la policía que Ronald había asistido a la misma fiesta que Annick la misma noche del asesinato esto unido a que la bicicleta fue encontrada cerca de un antiguo apartamento de Ronald y que en el último mensaje que recibió el teléfono de la joven a las 6.30 de la mañana fue repetido por una antena a unos 200 metros de la casa de Ronald quedando muy lejos del camino habitual de la chica hubiera sido suficiente para interrogar a Ronald si hubiera ocurrido tal vez hoy solo hablaríamos de este asesinato el cuerpo de Annick aparecería más tarde en un canal pero no presentaría más pruebas concluyentes el cuerpo estaba empaquetado en plástico y en avanzado estado de composición fue reconocido por los dientes y por una vieja fractura en un hueso del brazo ni en el cuerpo ni en el embalaje aparecían rastros de sangre ni ADN había sido muy meticuloso a partir de ahí se pudo establecer un perfil del asesino sería un hombre de entre 18 y 45 años y soltero ya que pudo trabajar solo sin levantar sospechas esto propuso una lista de 169 sospechosos y Ronald estaba entre ellos como hemos dicho nunca fue interrogado finalmente Ronald fue detenido a causa de la investigación del asesinato de una pareja de vecinos suyos parece ser que después de una dilatada historia de ese encuentro aquella noche de forma completamente premeditada aparecía en la puerta de sus vecinos con un arma y un bidón de combustible amenazándolos los introdujo en su propio Opel Corsa y les hizo conducir hasta las afueras donde una vez parado ejecutó al chico de un disparo en la cabeza y acto seguido lo sacó del coche a ella la obligó a desnudarse y mantener relaciones sexuales con él a continuación le disparó en la cabeza y en el pubis prendió fuego al coche y se volvió a casa donde quemó su ropa en la estufa y esparció las cenizas en una zanja a partir de ahí un informante anónimo puso a Ronald en la pista de la policía de nuevo y determinaron interrogarlo en su casa en el registro domiciliario encontraron el arma del calibre 22 en un saco de comida para gatos se intensificaron los interrogatorios aunque Ronald estaba firme en su inocencia el cambio de interrogadores con un método que consistía en halagar sus actos para hacerle sentirse importante y reconocido produjo que 10 horas más tarde confesar a los asesinatos como anécdota te contaré Adolfo que fue sentenciado a cadena perpetua y al pago de una indemnización de 800.000 euros a los familiares de las víctimas y que al intentar ejecutarlo 100.000 euros que tenía en la cuenta el dinero había desaparecido y además te contaré que Ronald está siendo vigilado en su celda cada 7 minutos para impedir que se suicide y cumpla la cadena perpetua Enrique gracias y buenas noches a vosotros buenas noches el resultado del juicio contra él que fue conocido en los medios de comunicación como el monstruo de Lobaina fue de cadena perpetua ya en prisión Ronald habló en varias ocasiones con su madre la mujer contó que su hijo no era capaz de explicar la maldad que había mostrado con sus víctimas simplemente dijo en esos momentos estaba ciego de cólera José Manuel Frías gracias buenas noches y hasta la próxima semana gracias buenas noches Gracias.